El poder de la confesión en el monte de oración. Dile, llegó la hora del almuerzo. Dile, llegó la hora del almuerzo. Alístate. Dile, alista. Prepara tu corazón. Porque llegó la hora del almuerzo. Dile, habla, recuerda y se libre. O sea, usted va a recordar hoy, usted va a confesar hoy. ¿Para qué? Para ser liberado. ¿Para qué? No para ser avergonzado. El enemigo siempre te ha dicho, mira, qué vergüenza. Te violaron. Mira, qué vergüenza. Violaste. Violaste a tu prima. Violaste a tu sobrina. Violaste a tu hermana. Qué vergüenza. Violaste a tu nieta. Violaste a tu nieto. Qué vergüenza. El diablo te dice, mátate. No sé si eso le llegó a la mente. O sea, esa palabra susurraba en su mente, en su corazón. Ahí pasaba y pasaba. Violaste a tu nieta. Violaste a tu nieto. Robaste. Adulteraste. Fornicaste. Abortaste. Mátate. No sé si eso ha pasado por su mente. Después de un pecado. Después de un pecado. Después de esa tentación. Atravesamos la tentación. Después de eso, el enemigo dice, mátate. Crías hijos. Mira, no tiene sentido en darle amor a los hijos. Y luego crecen. Nos dan las espaldas. Se corrompe. Váyate lejos. Escapa de tu casa. Vaya lejos. Vamos, déjalos. ¿Para qué más perder el tiempo? Entonces, mira, hoy vamos a ver el poder de la confesión. Dile, no agarres tu maleta. No agarres tu maleta. Que el diablo agarre su maleta. Y se vaya. Repita conmigo fuerte. Que el diablo agarre su maleta. Y se vaya. Dile, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Con mi esposa. Ahí apunta. Dile, con mi esposa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. El diablo me dijo. Agarra tu maleta. Agarra tu maleta. Y vete. Y busca una virgen. Porque tu esposa no era virgen. ¿Quién le metió eso a la mente, a la idea? ¿Quién le susurró? El diablo. Pero Dios te dice. Perdona. ¿Qué te dice el Señor? Perdona. Ya hay muchos así, amargados. Pero la confesión te va a hacer libre. Por eso dice la palabra del Señor. ¿Conoceré la verdad y la verdad los hará? Libre. ¿Conoceré la verdad y la verdad los hará? Libre. O sea, quiere decir. ¿Conocerás la palabra? Mi palabra. Mi palabra te hará libre. ¿A su nombre? A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos se gozan? Sí. ¿Cuántos están gozando? Sí. Dile, yo me estoy gozando. Yo me estoy gozando. Dile, porque he conocido la verdad. Yo me estoy gozando. Y la verdad me hace libre. Dile, la verdad me hace libre. Dile, soy libre. Soy libre. Por la fe. Por la fe. Dile, estaba atado. Estaba muerto. Pero hoy, el Señor me trajo a este monte de oración para ser libre. Y para orar por la libertad de aquellos que están enjaulados, de aquellos que están en las tinieblas. Dile, llegó la hora de ser liberados para liberar. Dile, llegó la hora. Llegó el momento de ser liberados para ir en el nombre de Jesucristo. Y liberarlos, aquellos que están atados por el pecado. La culpabilidad los ha envuelto. Dile, llegó la hora. Llegó la hora de comer palabra. Dile, come palabra. Dile, come palabra. Y palabra. Dile, y esta palabra que comes, esta palabra que comemos, nos alimentará, nos dará vida. Vida. Porque la palabra es vida. Santo. Vamos a la palabra según San Mateo capítulo 3. Estamos con la NTB. Alguno dice, ¿por qué está el pastor con su, con el, acá, con, con el techo propio y el cartón y así? O sea, es que aquí en el, en el monte salió un sol intenso. Cámara, puede alumbrarme arriba, mira. Mira ese sol. Está, está, pero, está caliente. Está, está que quema, hermano. Está fuerte. Entonces, por ese motivo, amén, me he puesto aquí este gorro que, amén, me he puesto este gorro, pues, así, rústico, rústico. Alguien dice, pastor, para que quede bien la filmación, te presto mi gorro. No, yo quiero lo rústico, lo más humilde. A su nombre. Pastor, te van a criticar. Eso lo de menos. A su nombre. Algo rústico y tapa mejor, hermanos. Tapa mejor. Amén. Me tapa por atrás, por delante, por los costados. Amén. Qué tremendo. Y nada me costó, solamente me regalaron por ahí. Qué tremendo. Dice San Mateo capítulo 3, verso 1 en adelante. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Porque el reino del cielo está cerca. ¿Por dónde se fue Juan el Bautista? Ah, por el desierto de Judea. Y a predicar. Su mensaje era el siguiente. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, una voz que clama en el desierto. Cuando preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Una voz que clama en el desierto. Por eso alguno dice, ¿por qué ir al desierto? O sea que hay voces. Mira, ¿cuántas voces? A ver, a su nombre. Gloria a Dios. Mira, ¿cuántas voces? A su nombre. Gloria a Dios. Una voz clama en el desierto. Dice gloria a Dios. Dice aleluya. Dice alabado. Dice santo. A su nombre. Que tremendo. Así paraba Juan el Bautista. Que tremendo. Una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Pero ¿cómo vamos a poderle abrir camino? Atados hermanos. Atados con culpabilidad. Después de haber abortado. Después de haber fornicado. Después de haber adulterado. Después de haber juzgado a los pastores. A los pastores. Profetas. Imagínense hermano. ¿Cómo podemos abrir camino? ¿Cómo podemos predicar del evangelio del reino? De la salvación. Del amor. Si todo lo que hemos hecho. Todo lo que hace el mundo. Hoy. Por el canal. O sea. Por YouTube. Por esos medios. YouTube. Whatsapp. Facebook. Twitter. No sé. ¿Sabe lo que hacen? Críticas. Y más críticas. Y todavía lo ponen. Y todavía lo ponen. A los pastores. A los profetas. Y diciendo. Mira. Estos falsos. Y la iglesia. Que dice. Sí. Y acepta. Y todavía lo da su like. Le da su buena todavía. Usted no opine nada. Solo diga. Señor. Pues así están dando la iglesia. Hemos venido a este lugar. ¿Para qué iglesia del Señor? Pues ese es el trabajo de la hechicería. Ese es el trabajo del diablo. Así se están metiendo a las iglesias. Así como la ciencia avanza. Así como la tecnología avanza. Y si no sabemos discernir. Nos va a destruir también. ¿Y para qué? Pues para no caer a esa trampa del enemigo. Venimos a doblar rodillas a este lugar. Porque Dios no nos ha levantado para juzgar. Dile que está a su lado. Dios no nos ha levantado para juzgar. Dile. No hemos venido a este monte. Y oración. Escuchar palabra. Y bajar abajo. Y juzgarlos. Dile. No, no, no. Dile. Dile. Hemos subido a este monte. Para ser preparados. Para recibir impartición. Y luego servir al pueblo. Dile. Servir al pueblo. A su nombre. Si usted ha venido a este lugar. Y luego a juzgar. Y ustedes que han venido de diferentes iglesias. Sube a este monte. Y luego le juzga a su pastor. Pastor usted no sube al monte. Pero yo si he subido. Tenga cuidado. Tenga cuidado. O sea porque su pastor no sube. Usted le va a condenar. Usted le va a juzgar. No, 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 no. Ore más bien por su pastor en este lugar. Ore por sus líderes. ¿Qué saca juzgando? ¿De qué le sirve? Que usted subió al monte. Pero luego juzga y condena. De nada nos sirve. ¿De qué nos sirve? Ayunar 40 días. 40 noches. 21 días. 10 días. 7 días. 3 días. 1 día. ¿De qué nos sirve? Luego después. Hermanos. Solo nos llenamos de soberbia y de orgullo. Si buscamos el rostro de Dios. Buscamos el rostro de Dios. ¿Sabe para qué? Para servir. Para servir. Dile para servir. Dile porque Cristo vino a servir. A su nombre. A su nombre. Pero el tema es. El poder de la confesión. Confiesa y sé liberado. Confiesa tu falta. Confiesa tu pasado. Y sé restaurado. A su nombre. Tremendo. ¿Y qué pasó más abajo? Ahí dice. Esto decía Juan el Bautista. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. O sea, Juan el Bautista comía saltamontes, grillos. Eso comía con su miel de abejita. A la piernita como es parte grasosita. Y él comía eso en el monte, en el desierto. Y consumía el de abeja. La miel era también allá, silvestre. A su nombre. Entonces mira. Vamos. Y seguía. Gente de Jerusalén. O sea, en ese tiempo Juan el Bautista decía gente de Jerusalén. Pero hoy tenemos que decir gente del Perú, gente de los Estados Unidos, gente de España, gente de África. ¿Qué tenemos que decir hoy? Gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Bolivia, gente de Brasil y gente de los países. O sea, en ese tiempo Juan decía, porque estaba en Jerusalén, decía gente de Jerusalén. Pero hoy que estamos aquí nosotros, amén, pues tenemos que cambiarlo solo a ese título. A su nombre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el Valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Si yo le pregunto acá a los hermanos, le digo, ¿cuándo confesaste? Antes de bautizarte, ¿confesaste tu pecado? Muchos dicen, no, solo me entregué, acepté a Cristo en mi corazón y luego pasé a ser un miembro más. Llegó la hora que tenía que bautizarme y me bauticé. Pues, pero mire, imagínese, pero no estamos yendo conforme a la palabra. ¿Qué hacía esa gente? Cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Jordán, si entonces te bautizaste, no confesaste, por eso todo es un desorden en nuestra vida espiritual. Todo es un desorden. No estamos yendo en el orden bíblico. ¿Amén? Entonces tenemos que alinearnos a la palabra. O sea, yo no le digo confiesa por chismoso. Yo no lo digo porque me quiero enterar su pasado. No le digo confiesa. Porque dice la palabra, confiesa, yo también lo repito lo que dice la palabra. A su nombre. A su nombre. Alábala, iglesia, alábala. Haga bulla, haga algo. Que este calor no lo marchite. Que este calor no lo seque. No somos lechugas, tampoco repollos. Somos hijos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces usted, pues, está bebiendo del río de agua viva y usted no puede encogerse, tampoco marchitarse, aunque salga este sol. Porque estamos plantados junto a aguas que corren. A su nombre. Y aquí el pastor es el Espíritu Santo. Él nos está dando la palabra. A su nombre. Alábala. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Él los bautizaba en el río Jordán. ¿Por qué? Es que los pastores nos han dicho. No me confieses a mí. Confiésale al Señor. En el altar hazlo. Ahí arrodíllate. Cuéntale a Dios. Dios, así dice, arrodíllate, cuéntale. A mí no me digas nada, siervo. A mí me dices y yo soy capaz a veces de divulgarlo, dice. Pero esa gente que se bautizaba, antes de bautizarse, ellos lo divulgaban su pecado. Ellos confesaban su pecado. ¿Acaso decían, no, me va a escuchar la gente? Juan, solamente para ti nomás en tu orejita, ¿ya? Mira, yo adulteré, yo robé, yo maté. Para ti, para ti nomás, ¿ya? No dijo para ti, para ti. No dijo solo para ti nomás. O sea, esa gente no decía solo para usted nomás. Esa gente confesaba así en público a su nombre. Él decía, yo era ladrón, yo era asaltante, yo era matón, era sicario, decía en ese tiempo la gente. ¿Que todavía no había sicarios en ese tiempo? Claro. Había gente que extorsionaba, gente que mataba. Lo mismo que hoy. Pues ellos confesaban sus pecados. Entonces, aquí, aquí también dentro de todos los que estamos aquí y los que nos están viendo por este canal, El Buen Pastor TV, ven, o sea, dicen, quiero escuchar un mensaje del monte de oración. Sé que ese mensaje me va a cambiar, me va a llenar, me van a animar. Porque se subieron al monte. Claro, es el Espíritu Santo que te va a instruir hoy. Es el Espíritu Santo que te está escuchando, ha escuchado tu gemido, ha escuchado tu clamor y hoy viene la respuesta a tu clamor. La respuesta de todo cambio es la confesión y empezar a vivir la palabra a su nombre. ¡Qué tremendo! ¿Y qué pasó más adelante? Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo, bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir. Y se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham. Hijos de Abraham, de estas piedras. Verso 10, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al... No lo escucho, al... Fuego, más fuerte, al... Somos árboles. ¿Por qué no hay buenos frutos? Porque las cosas que hicimos en el pasado solo nos recuerdan. Nos recuerdan y nos matan cada día. Y para que no nos recuerde y nos siga matando, vamos a confesarlo y va a ser sepultado. ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Y qué pasa más adelante? ¡Amén! Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior, ni siquiera soy digno, ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Si queremos la intervención del Espíritu Santo, es que Él no puede bautizarnos mientras hay culpabilidad dentro de nosotros. ¡Oh! A ver, escuchen. Él no puede bautizarnos. Él no puede llenarnos mientras hay culpabilidad en nuestro corazón. Mientras hay rechazo, recuerdos, heridas en el alma. Heridas, y esas heridas tienen que ser sanadas para que el Espíritu Santo empiece a hacer su obra en nosotros. A su nombre, dile, esas heridas, dile, los pecados, hirieron nuestra alma. Mis pecados, hirieron mi alma. Dile, esas heridas, tienen que ser sanadas. Dile, tienen que ser sanadas. Estén liberados. Como dice, como dice en Proverbios. A ver, dice en Proverbios. Pero antes, seguimos el 12. El verso 12. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrilla. Luego, limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero, ¿qué pasará? Quemará la paja con el fuego interminable. Al trigo lo juntará, ¿para dónde? Para el granero, para el granero al trigo. Pero a la paja, al fuego. Pero a la paja, al fuego. Para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Vamos a sacar toda paja. Dile, saca la paja. Dile, saca la paja. Saca el tronco. Dile, saca el tronco. Saca la paja. Dile, solo que quede el trigo. Solo que quede la palabra. Dile, tenemos palabra. Y a la vez paja. Dile, la palabra. Quema. Echa afuera. Toda la paja. Dile, la palabra. Te hace libre. Te hace libre. La palabra. Te sana. La palabra. Te restaura. La palabra. Te conquista. La palabra. Te abre los ojos. Proverbios 28.13 dice. A ver. Proverbios 28.13. Santo es el Señor. ¿Cuántos están gozando? 28.13. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Y hay muchos que han subido aquí al monte. Voy a clamarle a Dios para que Dios me bendiga. Así han subido acá al monte. Y muchos dicen, pastor, estoy haciendo una oración para que Dios me bendiga. Es que no nos puede bendecir. Es que no se nos va a abrir las puertas. Es que no se va a abrir los cielos. Si todavía hay cosas que tenemos oculto dentro de nosotros. Mira, lo que recibimos y los demonios, los espíritus que están ahí, todo lo que recibimos viene y se lo roba. ¿Cuánto se ha dado cuenta? De su casa ha desaparecido la plata. Los billetes lo han perdido en su propia casa. ¿Quién me habrá robado? Solo aquí vino mi prima, mi sobrina, un hermano me visitó o mi hijo me ha robado. El diablo va a usar hasta tu propio hijo para que se lleve lo que recibes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, iglesia del Señor? Amén. Dice la palabra, los que encubren sus pecados no prosperarán. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida espiritual? Muy pocos, ¿ah? Muy pocos. ¿Cuántos quieren prosperar en su vida espiritual? En su vida material. En lo económico. En la salud. En todas las áreas queremos prosperar. O solo en una área, no. En lo espiritual quiero prosperar. Señor, solo quiero tu presencia. Solo quiero tu presencia. Lo resto no importa. Está bien, pero el Señor nos quiere no solamente, o sea, prosperarnos en nuestra vida espiritual. No solamente en nuestra vida espiritual. Él quiere prosperar tu familia, tu hogar, tu familia. A su nombre. Dile, Él quiere prosperar tu casa. Él quiere prosperar tu casa. Pero dile, llegó la hora de confesar. Dile, ya no calles más. Ya no ocultes más. Porque dice su palabra, los que encubren sus pecados no, más los que lo confiesan y los abandonan alcanzarán misericordia. Pero, pastor, yo ya lo abandoné. Hace mucho tiempo. Usted puede haberle abandonado. Pero ahí está el acusador. No es que lo que yo he hecho es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo le quiero contar un testimonio que me contaron. Desde Bolivia. Una hermana me llama, me dice, pastor. Señor, yo tengo que contarle algo. Es un secreto. Esto nadie lo sabe. Mi esposo no lo sabe. Esa hermana era niña. ¿Quién va a creer, hermano? ¿Quién va a creer? Que una niña, pase mi hija Débora, mira. Sáquese eso. ¿Quién va a creer? Pase por aquí, pase, corre, corre. Mi Débora, ay, santo Dios. A tu hija que amas, que la uses como tu mujer. ¿Dónde estamos, hermano? No es el hombre, no es ese hombre. Son los demonios. Entonces sería capaz a su hija que le ama, a su hija que con tanto amor le ha hecho crecer, y luego que lo uses como tu mujer. Eso es incesto. Eso es pecado. Es abominable delante de Dios. Si yo tiemblo solamente al pensar eso. Yo tiemblo solamente al pensar eso. Imagínese. Pero sabe, gracias hijita. Pero sabe, mantente ahí. El padre, ese padre allá, no solamente en Bolivia, hay aquí en el Perú, en diferentes países, el diablo los ha encegado, hermano, a sus propios padres, y le están usando, y le están usando. Débora no está preparada. Sus partes íntimas, o sea, como niña, no está preparada, o sea, para estar con un hombre mayor, con una persona mayor, no, hermano, sí, pastor, no. Eso es del diablo. Es que el diablo es así. Y esa niña era mujer de su propio padre. Y sabe, ¿hasta cuántos años? Desde los ocho años, hasta los dieciséis años. Hasta los catorce años. A los catorce años sale embarazada. Su mamá no se da cuenta. Ahora sí, gracias hijita. Su mamá no se da cuenta. Y la barriguita iba creciendo. Recién se da cuenta su mamá. Y le dice, hija, ¿y por qué, qué pasa con tu estómago? Está creciendo. Cuéntame, la hija no quería hablar. Ahora, ¿sabe lo que pasa? Le dice, hija, seguro que tu papá ha hecho eso. A tu hermana mayor también lo hizo. Ah, cuando le dijo a tu hermana mayor, recién ella habla. Recién ella habla. Le dice, mamá, sí, mi papá. ¿Y de cuándo? Siempre me ha hecho esto. Y ahora le dijo, ya, bueno, para que nadie se entere, vino su papá y su mamá le dijo, anda, ve, ya llegó la hora del parto, ve y dé a luz en ese cuarto. Pero su mamá le dio una botella de alcohol, que cuando nacía ese bebé, le iba a hacer tomar esa, o sea, esa botella de alcohol para que muera ahí nomás, pues, ¿no? Y ¿sabe lo que pasa? Antes que haga eso, dio a luz solita. Imagínate, una adolescente de 14 años dando solita a luz. Dando solita a luz. Ni siquiera se compadeció para ayudarle, agarrarle la cinturita, o no sé. Imagínese, llega cuando ya el bebé sale. Y el padre hace un hueco, hermano. El padre hace un hueco en la tierra ahí. Hizo hueco y lo enterró vivo. Lo enterró vivo, hermano, lo enterró vivo. Lo enterró vivo ese bebé, así, así, nacidito, lo enterró vivo. ¿Y la hija qué tenía que hacer? Nada. Porque estaba bajo el techo de su padre, su propio padre lo viola, sale embarazada, nace el bebé y lo entierra el propio padre. Y en el cuarto. ¿Hasta dónde ha crecido la maldad? Y esa mujer, por todo eso, ha callado. Ni su esposo sabía. ¿Qué? ¿Qué? Usted puede decir, ¿qué? Ni su esposo sabe. Soy el único y ustedes que se acaban de enterar. Pero el Señor ya lo sabía. Tomó, o sea, ella tomó confianza. No lo dijo para yo divulgarlo. Solamente por puntos, amén, que quedé con ella, no lo digo el nombre de ella. Y específicamente del lugar que me llamó. Pues para que no alarmara ya, amén, a los familiares y todo ello. Pues mira, así hay tipos de hombres. Aquí también hay padres o hermanos que tocaron hasta sus partes íntimas de sus hermanas. No solo eso, tantos desórdenes. Por eso, vas a la iglesia, escuchas el mensaje, no pasa nada. Es que no pasa nada. La semilla, lo que es la palabra, es como que se estaría botando al suelo. Es que la tierra no está preparada. Es como que si no estaría preparada. Es que venimos cargando tantas cosas. Oré por esa mujer. Ella lloraba, hermano. Yo perdono, aunque esté muerto, lo perdono. Lo bendigo. Señor, perdóname. Por tanto tiempo he callado esto. Pastor, es que ella me dijo, Pastor, no conozco un testimonio. He escuchado tantos testimonios, pero lo que usted acaba de escuchar, lo mío. No sé si habrá también. Pero a mí mismo, dice ella, recuerda, y siempre escalofríos. Nunca ha sido feliz. Enferma. Eso le afectó su salud también. Pero oramos por ella en el nombre de Jesucristo. Sé que me está escuchando, sé que me está viendo. Sigo orando por ti. Sea restaurada, sea sanada. Quisiste venir a este ayuno. No pudiste, pero allá en Bolivia. Sea restaurada, sea sanada. Y hay muchos que nos escuchan también en el mundo. Mujeres, varones, con tantos abusos y tantos maltratos. Así como, pues, no fue usted, hermano. No fue usted, varón, que me escucha. Tal vez usted cometió ese pecado. Y se siente avergonzado, se siente culpable. La solución no es que te avientes, tal vez, a la llanta del carro. La solución no es que te suicides. La solución no es que te mates. Usted también que hizo ese acto, ese pecado. La solución es que te arrepientas. Y si Dios te da la vida después de haber cometido tantos pecados, tantas equivocaciones, tantos errores, la solución es que te arrepientas. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vive esa persona? ¿Por qué Dios le da la vida? A pesar que ha cometido pecado. ¿Por qué dice? ¿Por qué no lo meten a la cárcel? ¿Por qué no muere? ¿Por qué Dios no lo mata? ¿Por qué Dios no lo corta a su pie? ¿Por qué Dios no lo amputa a su genital? Dicen algunos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Él es misericordioso. Él es bondadoso, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Llegó la hora, iglesia del Señor. Llegó la hora de orar en este momento. Llegó la hora de decir, Señor, si hasta hoy he callado, si hasta hoy solo he ocultado, ayúdame, Espíritu Santo, aquí a tomar fuerzas y valor. Póngase de pie. Ayúdame. Deme las fuerzas. Deme valor. Para confesarlo hoy. Deme valor. Deme fuerzas. Necesito fuerzas. ¿Usted qué cree, hermano? Siempre le he dado la pista yo. Mi pecado fue terrible, pues, fue terrible. Un muchacho que solo empezó jugando papá y mamá. A la papá y la mamá. Por eso le digo a los diáconos aquí que cuiden a los niños y a las niñas. No le dejen ahí por ahí jugando a un niño y una niña por atrás. Mientras estamos aquí adorando. O sea, orando. Pueden estar jugando papá y mamá. Y yo hacía eso. Yo jugaba papá y mamá y estaba haciendo sexo. Iba creciendo. Ahora ya tenía chicas. Ya tenía enamorada. Ya estaba fornicando. Y cuando no había mujeres, en ese tiempo ya me masturbaba. Seis veces al día masturbándome. Terrible. No solo eso. Y como no había mujeres, agarré a los animales. Me voy a sacar hasta el gorro para que me vea bien. Soy el hermano John. Le digo, hasta agarré animales. Seis tipos de animales. Seis tipos de animales. Con seis tipos de animales hice sexo, hermanos. ¿Usted qué puede creer? Que ese pastor que ahora ora por cambio, por restauración, claro, de lo vil, de lo menospreciado, de la basura, levanta a Dios y te hace príncipe. A su nombre. A su nombre. Desde ahí, desde el fango, te saca Dios. Desde el fango. Y no se sienta culpable. Todo ese tipo de pecado hice. Y todavía Dios me bendice. Una esposa. Una hijita. Wow. Y todavía Él me encarga este rebaño. Y todavía me hace pastor evangelista de las naciones. ¿Y quién va a creer eso? Y, o sea, los que me escuchan, el pecado que usted ha hecho. O sea, tenemos solución. Para eso tenemos a Jesucristo como abogado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Dile, yo voy a confesar. Y tengo mi abogado. Dile, tengo mi abogado. Que Él, dile, está en mi defensa. Dile, el diablo dice. Confiesa y verás. Pero el Señor dice. Confiesa. Y yo te saco en libertad. Solo di la verdad, te dice tu abogado. El Espíritu Santo, nuestro abogado, nos dice. Solo di la verdad. Yo dije la verdad. Y la verdad me hizo libre. Que pastor, no se avergüenza de decir así. Claro, no me avergüenzo. No me avergüenzo porque el que me cambió me dijo. Yo soy tu abogado. Tus antecedentes de tus pecados del pasado. Eso quedó en el pasado. Empiezas una cuenta nueva, hijo. Sí, Señor, ¿tú crees, Padre? Claro, por eso yo fui a la cruz. Por eso yo fui a la cruz. Él te hace recordar rápido de la cruz. Yo fui a la cruz para abogar por ti. Entonces no se sienta culpable, varón, mujer. No se sienta culpable. Llegó la hora, dile, llegó la hora. Dile, de confesar. De avergonzarlo al enemigo. Tengo a mi abogado. Dile, él es justo. Él es santo. Él es bueno. Gracias, dile, gracias. Mi abogado, hoy me voy a liberar. Hoy voy a hablar. Hoy voy a confesar. En este monte de oración. Y los que están allá en casa, hable con su pastor. Hable con su hermano mayor. Hable con un anciano. Hable con un hermano de confianza de la iglesia. Hable. Saca todo lo que tienes. No, pastor, yo voy a venir hasta el Perú para decirte. Tal vez ni pasaje encuentras y a Cristo viene. No, pastor, yo voy a venir hasta el monte de oración. Voy a ir a su iglesia. No. Así como sueñen venir a este lugar, porque le inspiro confianza, también su pastor le inspira confianza. Cuente, dile la verdad. Y hay pastores que también no han confesado su pecado. Y porque tú confiesas tu falta, el pastor también va a empezar a confesar. ¿Qué? Yo también hice eso. Y ahora después que este confesó, se puso. O sea, ahora es un evangelista. Esto es un internacional. Un adorador de fuego. Solamente habla simple y desciende la gloria. Adora y desciende la presencia. Wow. Y yo, pastor, años, 20 años de pastor, 30 años de pastor, 50 años de pastor. Hasta viejo me he vuelto, nada de sentido, dirá el pastor. O sea, usted le va a inspirar a su pastor que su pastor también se haga libre. Lo vamos a inspirar a nuestros pastores, que nuestros pastores también confiesen, que hablen, ya que no callen. Porque esos pastores necesitan también ser restaurados. Bendito Dios de la gloria. Dile, Espíritu Santo, los que me ven por este medio. Espíritu Santo, ayúdame a recordar de todos los pecados que yo cometí desde mi niñez, mi adolescencia. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Deme las fuerzas. Yo quiero ser completamente libre. Hasta aquí callé. Hasta aquí oculté. Ayúdame, Espíritu Santo. Aun lo que me olvidé, hazme recordar y para confesarlo y quedar completamente libre y ir con tu palabra conquistar las almas para tu reino. Espíritu Santo, deme las fuerzas. Dile, Espíritu Santo, deme las fuerzas. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, trata conmigo. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, tú eres mi abogado. Eres mi abogado. Eres mi abogado. El diablo me dice, no hables. Espíritu Santo, qué vergüenza, qué miedo, qué te dirán. Tu esposo te va a dejar. Tu esposa te va a dejar. Se van a decepcionar de ti. Se van a avergonzar de ti. Vas a quedar en ridículo. Vas a quedar en vergüenza. Eso me dice el diablo. Pero el Señor me dice, habla y sea libre. Yo soy tu abogado. Yo te perdono. Yo te sano. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Se la luz en mí. Gracias Espíritu Santo por hablarme. Dile gracias. Gracias. Bendito Dios. Dile gracias por hacerme recordar y hoy lo voy a confesar. Amén. Se hace la luz en mí. Alábale con las palmas al Rey. Alábale. Alábale.